Hola a todos y a todas, os traigo la sexta entrega del review de libros esta temporada en este caso es de este libro lo veis, el alquimista y otros relatos de H.P. Lovecraft es de la editorial El País Maestros del Terlón que os había comentado que este me lo había dado un compañero de trabajo tiene 126 páginas y bueno, como siempre os voy a leer lo que trae aquí sobre el libro de autor y luego os doy mi opinión dice, solitario y depresivo, agobiado por problemas económicos y de salud Lovecraft popularizó sus historias a través de revistas amateur y park como la mítica World Tales pero no conoció en vida la prosperidad literaria si estableció sólidos vínculos intelectuales y epistolares con otros escritores que usaron en sus obras elementos de la literatura lofkratiana y que constituyeron el llamado círculo de lofkrat cuando murió sin haber publicado un solo libro crearon la editorial Arkham House para difundir su obra desde entonces es junto con Poe el referente ineludible de la literatura de Terlón bueno, en este caso nos trae varias historias de él que son El Alquimista, Dagón, Más allá del Muro del Sueño Polaris, El Caos Rectante, Hechos Tocantes al Difunto, Arthur Yermin y su familia La Tumba y Celefais no sé si se dice así, Celefais, Celefais bueno, nos trae varias historias de Lovecraft desde mi punto de vista hay algunas que me han gustado más que otras si os gusta el género del terror y tal las que más os van a gustar son las del Alquimista la del Caos Rectante La Tumba y Hechos Tocantes al Difunto, Arthur Yermin y su familia son quizás las que más os gusten mi opinión las otras han estado bien pero no llegan al nivel que a mí me gusta que me encanta Poe, Lovecraft y demás estas cuatro que os he comentado la verdad es que son excelentes son historias cortitas, cortidas cortitas, cortitas, cortitas lo que hace que no se haga muy pesado el libro bueno, aparte de que es muy fino en sí ya lo podéis ver perdón no son historias de terror por así decirlo pero sí que utilizan mucho el factor psicológico mientras se las estás imaginando hacen frases sencillas no muy largas aunque bueno me gustaría que trajera más relatos de él para poder saber más sobre él ya que es el primer libro que leo de Lovecraft y tengo ganas de leer más así que seguramente me compre alguno más y bueno, hasta aquí la review de este libro como siempre espero que os haya gustado le deis a me gusta que os suscribáis a mi canal y que lo compartáis en todas vuestras redes sociales ¡Gracias! 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 ¡Gracias!